Este día 23 de diciembre recordamos el nacimiento y la vida de Jim Brooks, nacida como Ruby Matilda Kelly. Nació el 23 de diciembre de 1915, falleció el 25 de noviembre de 1963. Jim Brooks fue una actriz y cantante de cine estadounidense que apareció en más de 30 películas, aunque nunca alcanzó un gran estrellato en Hollywood. Tuvo varios papeles destacados. A principios de la década de 1940 como jugadora contratada para RKO Radio Pictures. Brooks nació en Houston y pasó sus primeros años en Texas y Costa Rica. Comenzó su carrera como cantante de club y guitarrista en la ciudad de Nueva York, antes de ser elegida para varios papeles secundarios en películas. Más tarde aparecería en papeles secundarios en las producciones en series de Universal Pictures, Flash Gordon, Conquers the Universe de 1940 y The Green Hornet Strikes Again de 1941. En 1942, Brooks firmó un contrato con RKO y apareció en varias películas del estudio, incluyendo The Leopard Man de 1943, The Jack's Tornel, The Seven Victims de 1943, así como varias películas de la serie Falcon. Su vida posterior y su carrera se vieron empañadas por luchas con el alcoholismo y una serie de apariciones públicas ebrias. Resultó en que Brooks terminara su contrato con RKO. En 1948 hizo su última aparición cinematográfica en Mujeres en la Noche de 1948, antes de abandonar su carrera como actriz y trasladarse a San Francisco, California. Murió en 1963 de complicaciones derivadas de su alcoholismo. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz y cantante de cine estadounidense Jim Brooks, recordando este día, 23 de diciembre, la fecha de su nacimiento.